Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Más de 11.000 personas de la comunidad de los Alcarrizos de la provincia de Santo Domingo fueron beneficiadas por el presidente de la República, Luisa Binader, con la entrega de 2.765 certificados de títulos de propiedad. La dirección de prensa presidencial dijo que con esa entrega asciende a 4.487 los certificados de títulos de vivienda y solares facilitados por el gobierno de los sectores los americanos, Gran Poder de Dios, La Piña, Juana Saltitopa y Juanita de allí. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.